Yo quiero estudiar en la universidad. Hacer clase. Entonces hacer la universidad en el campo. Pues a mí me gustaría vivir en... A ver, semad, metro cuadrado de tuta me gustaría trabajar con ordenadores y con teclas. Certeza. Vamos a ver. Yo quiero ser... M... 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 Vamos. M... Vale, ya está. Ya está.